Oh 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 Dime la verdad si te quiere escapar Porque yo estoy puesto pa' ti nomás Yo te miro por delante, te miro por atrás Y digo wow, wow, con ella me voy a quedar Es que tú tienes lo que necesito Te voy a llamar pa' que me de una cita Y no me digas que no Ven, pégate a mí Porque esta noche, baby Yo te revelé Lo que quiero contigo Mami, solo es vivir Mami, yo sé que todo eso es mío A mí no me importa que tú tengas tus amigos Mami, yo sé que todo eso es mío Dile que se quede, si no luego subo lío Mami, yo sé que todo eso es mío A mí no me importa que tú tengas tus amigos Mami, yo sé que todo eso es mío Dile que se quede si no luego subió No te hagas la difícil Que yo sé que tú me quieres Solo a mí, dame la hora Que yo prendo el Mercedes Eres un doctor de mami, yo estoy probando Tú me miras me provocando Dile a tu novio ¿Por qué? Porque tú no reaccionas Mírame a los ojos No soy mala persona H-A-R-O-L-D H-A-R-O-L-D Arul Depresión Z Desde Panorama Studio Esto es otra liga ya Bahá, 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 bahá ¡Bahá, bahá lessly Gracias.